Juan Carlos es padre y se encuentra preocupado pues no sabe nada de primeros auxilios y tiene tres hijos un poco traviesos, por lo que decidió acudir a la red. Lo primero que Juan Carlos encontró fue la definición de primeros auxilios, los cuales son procedimientos terapéuticos primarios para una persona que sufra un accidente o una enfermedad repentina. Luego buscó los tipos de emergencias, encontrando que existen las heridas, las hemorragias, los desmayos, las convulsiones, las quemaduras, las fracturas, los accidentes cardiovasculares y las intoxicaciones. Juan Carlos también usó YouTube, Blogs, la página de la Cruz Roja y primerosauxilios.org para encontrar las técnicas básicas. Después, para estar más seguro, decidió inscribirse en un curso virtual en el SENA para afianzar sus conocimientos. Luego de saber estas múltiples ayudas que la red ofrece, Juan Carlos se siente mejor preparado para brindar primeros auxilios. Gracias. 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 Gracias.